Nació en Metapa, Nicaragua, el 18 de enero de 1867 bajo el nombre de Félix Rubén García Sarmiento. Su crianza corrió por cuenta de sus tíos abuelos, Félix y Bernarda. Esta última le enseñó a leer a muy temprana edad y entre sus primeras lecturas estuvieron Las Mil y Una Noches, La Biblia y El Quijote. Estudió con los jesuitas y muy a pesar de los esfuerzos de su tía de enseñarle el oficio desastre, el camino de Rubén iría por otro lado, el de las letras. Sus primeras poesías las escribió a los 10 años y tras publicar A los 12 su primera pieza en un diario local, se le empezó a conocer como el niño poeta. Vino después su primer libro titulado Azul, con el que llamó la atención de la crítica pues además el autor tenía solo 19 años. Al tiempo vendrían más textos, Sonatina, Abrojos, El Canto Errante o Los Motivos del Lobo. Son solo algunas de las que compusieron un total de 12 libros de poesía y 14 de prosa, firmados con el nombre que pasaría la historia de la literatura modernista, Rubén Darío, en honor a su tatarabuelo, quien vivió con ese apelativo.